Mamá a nadie, ¿qué? ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Pasa uno de chico acá! ¡Gracias! Muy bien. ¡Estoy bien! ¡Ey! ¿Todo bien? ¿Todo bien, tío? Yo tengo un montón de zapatillas igual. Es que yo soy muy fan de Jeremy Scott y cuando usaba la marca me mandaban cosas y son divertidos. Los animales son lo mejor de la vida. 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 Los animales son lo mejor de la vida.